tiernos gatos realizando diferentes actividades story times videos motivacionales y miles de trends para bailar todo esto y más ofrece tiktok la aplicación favorita del momento la empresa de origen chino logró catapultarse en este periodo de cuarentena doujin es el nombre con el que nació en su lugar natal en 2016 y recién se introdujo en el mercado extranjero un año después al estar disponible tanto para android y ellos es casi imposible no descargarlo los usuarios pueden crear vídeos musicales que duran entre 15 segundos hasta máximo un minuto ha superado los mil millones de usuarios en todo el mundo en menos de cuatro años y mensualmente se mantienen activos alrededor de 500 millones estas jugosas cifras despertaron el interés en diferentes empresas quienes entendieron que para ganar más público tenían que sumergirse en esta plataforma el aeropuerto jorge chávez al haber sido uno de los principales focos de contagio por la kobe 19 tuvo que buscar una forma de volver a ganarse a su público por lo que encontraron en tiktok la solución con vídeos no muy complejos coreografías buena iluminación y buena música realizan vídeos donde muestran cómo cumplen con todas las medidas de seguridad para que puedan acudir con normalidad estimados pasajeros el aeropuerto internacional jorge chávez les agradece su cordial preferencia y anuncia que somos 50 mil seguidores muchas gracias además pueden interactuar de una forma más directa y rápida con los usuarios respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes por los comentarios por otro lado el tema de buscar un hogar suele ser todo un dolor de cabeza diferentes empresarios encontraron en tiktok la solución de una forma dinámica graban vídeos mostrando diferentes departamentos y lo que ofrece ahora con un celular buena voluntad y colocar hashtags puedes crear buen contenido y lo mejor es que puede llegar a miles de personas de forma rápida y sencilla por último quien también se sumó a esta plataforma para dinamizar sus redes fue red bull la bebida energética usó su famoso eslogan te da alas para mostrar los deportes extremos que realizan estos atletas a quienes patrocinan así que es momento de que las marcas aprovechen estas nuevas aplicaciones pues pueden encontrar en ella el mejor marketing digital a un precio mucho menor que el tradicional